En medio de la guerra más sangrienta de toda la historia, el destino unió sus caminos. Ella, una bellísima joven correntina. Él, un idealista soldado paraguayo. Juntos desafiarán poderosos enemigos y arriesgarán todo en pos de un amor prohibido. Enfrentarán la furia implacable de un padre traicionado en el poder de su ejército. Huirán hacia los desconocidos, guiados por la fuerza de su amor. Hacia una guerra que les muere a toda la nación. Un diario, único testigo de su historia de amor. Casi dos siglos después, un grupo de estudiantes desentrañará sus secretos, que despertarán nuevos y poderosos enemigos. Pero también nuevas pasiones. ¿Qué secreto esconde el diario de soledad? Crímenes, torturas, traiciones, asesinatos, rebeldía, pasión. Solo un profesor y sus valientes alumnos asumirán el riesgo de rebelar a una costa de sus propias vidas. El diario de soledad.